¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un video de una limpieza profunda que hice en mi sala, cocina y comedor. Aparte también le tengo un sorteo. Voy a estar sorteando unos maquillajes que tenía acumulado de una suscripción que yo tengo mensual que se llama BoxyCharm. Todos los meses me llevan esos productos y yo les he estado guardando ahí. Realmente pensaba cancelarlo porque yo dije, bueno, no necesito tantos productos, lo voy a cancelar. Pero ¡pah! Se me prendió el foco y digo, ¿y por qué no lo puedo sortear? Lo voy a sortear y así le voy a dar la oportunidad a otras chicas de poder tener estas cositas que a veces se nos hacen difícil en los países de uno. Porque hubo un momento donde yo pues se me hacía difícil conseguir esas cosas. Y nada, al final de este video les voy a estar mostrando todos los productos. Así que no se vayan y nos vemos más adelante. Chicas, se me descargó la cámara y no pude terminar de hacer el video. Pero esta es una parte que no podía dejar de hacer, lo estoy haciendo con el teléfono. Quería agradecerle muchísimo, muchísimo a una persona que me está ayudando en este video. No con el sorteo, simplemente con el apoyo de que otras personas lleguen a mi video. Ella se llama Jenny Alonso. En verdad te agradezco muchísimo. Tu apoyo es una persona increíble. Me pareció una persona muy humilde. Así que por favor pasen por su canal y déjenle un bonito comentario de mi parte. Así que muchas gracias chicas. Eso era todo. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un video de una limpieza profunda que estuve haciendo en mi sala, cocina y comedor. Aquí tengo a los niños que están ayudando. Si me escuchan un poco raro es porque he estado teniendo sinusitis constantemente. Si saben de algún remedio, déjenmelo saber en los comentarios. Se lo voy a agradecer. Así que ya aquí les muestro cómo está el antes para que al final puedan ver el después. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, ya aquí estoy pasando a retirar lo que son las cortinas. Las estuve lavando. También voy a estar lavando lo que son las sillas. Mayormente la parte de donde uno se siente, que es donde más encuentro que se ensucia. También estoy limpiando las ventanas. Por la parte de adentro la estoy limpiando solamente con ese spray. Spray, no sé si lo estoy diciendo bien. Siempre lo utilizo. Se llama Glass Cleaner. Y de verdad que limpia muy muy bien. También estoy limpiando en la parte de abajo de la ventana. Aquí regularmente se acumula mucha tierra ahí. Ya que el patio de nosotros cuando lo mudamos aquí no tenía grama y todavía le falta un poco. Como pueden ver ahí, miren cómo se acumula la tierra. Estuve limpiándolo con un poco de agua y jabón y con la escoba. Porque la verdad es que se hace un poco difícil sacar esa tierra de ahí. También estuve limpiando lo que es todo el borde de la puerta. Porque esos son lugares que uno regularmente no lo limpia todos los días y se ensucia bastante. Aparte del agua y el jabón, también estuve utilizando papel para poder sacar con más profundidad lo que es la tierra. Y bueno, así fue el que quedó. Pienso que quedó muy bien. Quedaron algunas partes, poquito, pero bueno, no pude hacer más bien. Y bueno, chicas, pasando ya prácticamente a lo que es la parte de afuera. Para limpiarlo solo estuve utilizando el jabón de fregar, agua y la escoba. Me parece que quedó muy bien. No tuve que secar el espejo ni nada. Ya que estuve utilizando para... Estuve utilizando agua para sacar todo el jabón. Y pienso que fue una buena opción. La verdad es que se siente súper bien después que uno hace una limpieza como esta. La verdad es que se siente súper bien después que uno hace una limpieza como esta. Y ya pasando a lo que son las sillas, la estoy limpiando con agua y jabón de fregar. Y yo tengo bastante tiempo ya limpiándola de esta manera. Yo sé que hay productos y todas esas cosas para limpiarla, pero yo utilicé uno y no me gustó. Entonces la estoy haciendo a un modo antiguo. Pero de verdad es que la tela es bien resistente y no se le hace ningún daño limpiándola con este cepillo. No lo hago tampoco regularmente. Duro bastante para hacerlo ya que trato de que no se ensucie tanto. Pero ya cuando ya necesito una limpiada pues se la doy. Y aquí está esta señorita que me quiere ayudar. Hoy se levantó con ganas de hacer oficio. Aunque les cuento que lo que ella quiere hacer últimamente es cocinar. Está todo el tiempo preguntándome. ¿Usted la cocina? Ayudándome. Y imagínense. ¿Cómo decirle que no? Solo no dejo que use la estufa ni nada de eso porque está muy pequeña. Pero las estoy enseñando a ponerle los ingredientes a la comida. Y está súper contenta. También les quería decir que yo solamente lavo la silla si está haciendo mucho, mucho sol. Porque me da miedo que no esté haciendo sol o vaya a llover y se queden como al olor. Ya que es como esponja. O sea, me imagino que no secara bien abajo. Igual yo no le pongo mucha agua. Solamente pues lo necesario. Y como pueden ver aquí ya pues la saqué afuera. No se fijen que mi esposo no había cortado el patio. Tenemos aquí como una cancha. No sé cómo era en otro lugar de jugar basquetbol. Y bueno, ya vamos aquí a pasar lo que es la sala. Yo había movido los muebles. Esta parte no la grabé porque ahí fue donde se me rompió la bola del palo de la cortina. No se fijen. No se fijen. No se fijen. Chicas quiero modernizarme un poco Quiero una cubeta de esas que exprimen Y no quiero estar exprimiendo ya a mano Quiero probar cosas nuevas pero No se me ha dado la oportunidad Desde que pueda voy a comprarme una cubeta de esas que exprimen Pero no es que me quede mal Me encanta trapear así Solo que pues uno se cansa más Si uno puede encontrar alguna manera De hacer la vida más fácil pues ¿Por qué no verdad? Anteriormente tenía el mueble Frente a la ventana Ahora lo he puesto de lado Es como para variar porque me canso de verlo De la misma manera No tengo todavía tanta decoración en la sala Si quiero comprar Pero es todo un proceso Ya compramos todo lo de la habitación Y hay que esperar a que se puedan hacer las cosas Pero estoy contenta Realmente voy a decir la verdad No me gustan mis muebles Pero estoy agradecida porque los tengo Y más adelante cuando Dios lo permita Voy a cambiarlo Ya pasando al área del comedor Estoy recogiendo todo lo que tengo en la mesa Y les voy a contar Que compré una planta Que la tengo en la esquina No donde está la ventana Sino en la otra esquina En otro video ya la estarán viendo Está súper bonita También quiero comprar No lo he comprado Pero me encantaría Un espejo Para ese mismo lado Ahí O un cuadro Ya que tampoco tengo muchas cosas Ahí en la sala Perdón En el comedor Y bueno Título Título Qué Título 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 Gracias por ver el video. 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 Y lo que estoy haciendo aquí es mover la estufa, ya que miren se acumula bastante basura si no lo movemos. Como pueden ver la pared también está pintada. Esto es mi esposo porque cuando él hace su café, no sé, pero nunca tiene cuidado, se le bota el café. Siempre tengo que estar limpiando esa parte ahí porque se ensucia bastante. ¡Suscríbete. Y ya pasando a la estufa. Y ya pasando a la estufa también me gusta sacarla porque así puedo limpiarle los lados. Y con un cuchillo las orillas de la estufa ya que también por esa parte acumula grasa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí les muestro ya cómo ha quedado la casa después de esta limpieza. Esta parte no la grabé, pero sí estuve limpiando aquí y limpie en la parte del baño. La cortina y la silla no la pude poner para atrás porque ya era un poco tarde aunque se veía el sol. Mi esposo estaba al llegar y siempre que llega llega con hambre quería tener la comida por lo menos puesta. Esa fue la razón de no poner la silla y la cortina porque me parecía que todavía les faltaba un poco para secarse. Así que espero que este video haya sido de su agrado. Si son nuevas por el canal las invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Así que chicas, gracias por ver mi video. Nos vemos en la próxima. Bye. Y bueno chicas, les voy a estar mostrando el maquillaje que les voy a estar sorteando. Lo primero que les voy a estar mostrando es esta paleta que en la foto que les voy a dejar ahí es esta. Es la más grande y es de la marca Morphe. Creo que así se pronuncia. De 15. Está muy muy bonita. Lo siguiente es estas dos brochitas. Que una es para el polvo y la otra para el iluminador. Yo estoy mirando por acá y tengo que mirar por acá. Disculpenme, es que todavía como que me quedo enfocada en otro lugar. También voy a estar sorteando esta paleta que me llegó también en la Vox Short. Está súper hermosa, muy muy hermosa. Y es de la marca London. Y se llama Better London, creo que así. Como mantequilla de London. Ay Dios. Bueno, ya la estapé y ahora le saqué el plástico. Ok. También voy a estar sorteando esta paleta de Tarte. No la van a ver porque... Bueno, déjenme sacarla para que vean un poquito. Nada más, por lo menos del envase. Y se ve así. Está súper linda. Voy a abrirla un poquito aquí. Y estos son los colores que tiene. Están divinos. Es de la marca Tarte. Está muy 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 bonita. Me voy a estar mostrando todo lo que son las paletas primero. Luego tengo otra paleta que es de la misma marca. Que se llama... Sea Tarte. O Tarte, sí, no sé. Ok. Y tiene unos colores muy parecidos, pero es diferente. No sé si lo logran ver ahí. Está divina. Ay, ya le saqué el plástico. Ok. Si va con mis huellas ahí, ya ustedes saben por qué fue. También voy a estar sorteando este paquetico de como... Son como wiper. Como para limpiarte la cara. Como el maquillaje para retirarte el maquillaje. También llegó en la boxy charm. Y algo que pensaba quedarme. Pero dije, no. Te lo voy a rifar a las niñas. Yo tengo... A las chicas. Yo tengo ya otras brochas ahí. Y bueno, son suficientes, creo. Estas brochitas están divinas. Créanme. Que están súper hermosas. Es de la marca Luxury. Luxury. Mírala ahí. Ay, no sé. No se enfoca. También estaré sorteando dos mascarillas. Una es de la marca Tasha. Es muy, muy buena esa. La he visto en diferentes videos y dan buena reseña de ella. También esta. Esta no la he probado, pero... Se ve como que... Bueno, es de la marca Tasha también. Ay. Se llama Green Tea. Pero bueno, ya saben que es buena porque esa marca tiene buenos productos. Y le he escuchado hablar de ellos. También voy a estar sorteando lo que es una mascarilla. Dice que la mascarilla es de vegetales. Y me imagino que es para hidratar. No leí mucho sobre ella. También le voy a estar sorteando este juego de... Es para las cejas. Tiene... Ay, quiero destaparlo, pero no sé. Voy a destaparlo. Vamos a ver. Ay, no. Está sellado. Fíjense. Está ya con su plástico y todo. Es para las cejas. Trae creo que dos colores. Y está muy, muy bonito. Trae su brochita y todo. También voy a estar sorteando lo que es este... Labial. Y aquí tiene un pelito. Y no sé de dónde, pero lo tiene. Este es como un brillo de labio. Dice que es un Lip Gloss. Y está también muy bonito el color. Tiene como si fuera brillito, como satinado. Pero está muy bonito. También... Estaré sorteando... Otro... Pintalabio. Este sí creo que es mate. Sí es mate. Y es este color. Bien bonito también. Bueno. Y... Otra cosita. Esto me lo regalaron una vez que fui a comprar Sephora. Me regalaron dos muestras de... Tres. Diferentes pintalabios. Así que también se lo voy a estar regalando ahí. Y por último, chicas. Les voy a estar sorteando esta bolsita que es para... Echar los productos de maquillaje. Así que van completas, chicas. Y bueno, chicas. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Chicas, no olviden de suscribirse. Y dejar el comentario en la parte de abajo. Esas van a ser las reglas. Dejar un comentario. Un solo comentario. Así que... El video estará durando dos semanas. Me gustaría que me dejaran también en los comentarios. Si quieren que... Haga el sorteo en vivo. O quieren que lo haga a la antigua. Como... Con papelito y echarlo en una bolsa. O si quieren que utilice el programa. Ustedes me dejan saber ahí. Yo les estaré poniendo en la parte de abajo. En el comentario que voy a dejar. La fecha de que voy a estar anunciando. Y la hora y todo. Así que... Muchas gracias por ver mi video. Y nos vemos en la próxima. Bye.